Magdalena Magdalena, si no vuelvo Quédate en el mismo lugar Fierro, frío, noche, luna Cuánto abrigo tienes para dar Antes de aclarar Ya no hay nada más Huelgan ropa sin secar Magdalena Ya no quiero No hay más ruido Que el ruido del mar Puerta, silla Manos cruzan Vocecita En la oscuridad Nadie la buscó Tal vez no bajó Fue corriendo al interior Fue corriendo al interior Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.